Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, estudiantes? Yo soy Reyes y esto es Spanish for Spain, probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Lo que pasa es que hay mucha gente que todavía no lo sabe, espero que os deis cuenta lo antes posible. Hoy vamos a dar, bueno, vamos, no, voy a dar una lección sobre el deseo, cosas que deseamos, frases para expresar deseo con matices, especificando diferentes matices, diferentes cosas que os va a venir muy bien para expresaros con elocuencia y elegancia, y para ser unos españoles que aunque no seáis españoles, bueno, vuestro español es nativo máximo, máximo. Así que, si os apetece tener ese nivel nativo máximo, os animo a que os quedéis, porque vamos a empezar. Más quisieras tú, más quisieras tú. Es la primera frase que vamos a ver que expresa deseo, el deseo de otra persona. Le decimos, sí, sí, más quisieras tú. Vamos caminando, por ejemplo, con un amigo y ve un coche, el coche de sus sueños, maravilloso, y nos dice, algún día tendré ese coche, algún día lo tendré. Y yo le digo, pero bueno, ese coche vale más de cien mil euros, chaval, más quisieras tú, más quisieras tú. Es que él lo quisiera, él lo desea, pero con esta frase también estamos diciendo que no lo va a poder conseguir. Es un poco ceniza, es un poco negativa, pesimista, pero es una frase que dice que deseas algo mucho, mucho, pero no lo vas a conseguir. Bueno, en cualquier caso, espero, yo espero que vosotros consigáis vuestros sueños. Pongamos por caso que yo quiero comprarme ese coche, ¿vale? Yo quiero comprarme, lo vale cien mil euros, pero lo deseo tanto que voy a hacer lo que sea. Y lo que voy a hacer es poner todo mi empeño. Poner todo nuestro empeño es poner todo de nuestra parte para conseguir algo. En este caso hablamos de un coche, pero puede ser la chica de tus sueños, el chico de tus sueños, el apartamento de tus sueños, las vacaciones de tus sueños, y vas a hacer todo lo posible, es decir, vas a poner todo tu empeño. Ojo, ojo a la frase, porque es una frase avanzada, que si estáis haciendo un C2 o un C1, la podéis meter ahí de pleno en vuestra interlocución o en vuestro texto. Poner todo nuestro empeño, es decir, dar todo lo que tenemos, todo lo que somos, toda nuestra sabiduría, todo lo que hemos logrado aprender y saber hacer para conseguir algo, porque lo deseamos mucho. Poner todo nuestro empeño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Os estáis preguntando, ¿qué está contando Reyes? Yo estoy contando los días. ¡Pah! Frase para, bueno, que lo que indica es que deseamos mucho. Por ejemplo, va a venir, va a venir un amigo de la infancia que hace mucho tiempo que no veo, y era muy amigo, teníamos una relación estupenda, estrecha, éramos amigos íntimos, y va a venir. Entonces yo cuento los días, una expresión que está definiendo nuestro deseo, que tenemos un deseo arduo, un deseo intenso por que algo ocurra. Está también relacionada con el tiempo, porque estamos contando los días, tiene que pasar un tiempo para que algo que deseamos muchísimo suceda. Entonces, atentos a la expresión, contar los días para que algo ocurra. Cuento los días para sacarme el C2, para que me den el título, para empezar a trabajar en ese trabajo, para salir con Vanessa, en fin, para lo que vosotros deseéis. Lo cierto es que aprender una lengua extranjera merece la pena, merece la pena, y esta es la frase que yo os traigo, merecer la pena. Algo merece la pena cuando puede ser costoso, puede ser doloroso en algunas ocasiones, puede conllevar sufrimiento, pero aún así, aún así, con todo eso que incluye eso que queremos conseguir, merece la pena. Es decir que, al fin y al cabo, es deseado, es deseado, es querido, y estamos dispuestos a sacrificarnos para conseguir, pues, un objetivo, porque eso, eso merece la pena. Que no el pene, merecer el pene sería otra cosa bien distinta. Hay personas que quieren ser millonarias, tener mucho dinero a toda costa, a toda costa. Una expresión que deja claro que podríamos hacer cualquier cosa, porque nuestro deseo es tan grande, tan intenso, que no nos importa. Yo quiero ser millonario a toda costa, ¿vale? Esta es la expresión, con preposición, a toda costa, a toda costa. Es que deseamos, quiero ser millonario, quiero ser políglota, quiero ser doctor, quiero ser, no sé, cualquier cosa que vosotros y vosotras queráis ser. Si lo deseáis a toda costa, es que el fin justifica los medios. No sé, no sé si realmente merece la pena desear algo, querer algo, ansiar algo a toda costa, pero que quede bien claro que ahora podéis expresarlo en español. Si vuestro deseo es tan intenso, es tan grande, es tan gigante, casi no podéis ni controlarlo, pues entonces, ese deseo de lo que queréis conseguir es a toda costa. Si hay una cosa que todos deseamos, en un momento dado de nuestra vida, de las cosas que nos pasan en el día a día, es salirse con la suya, o salirnos con la nuestra, o salirme con la mía, dependiendo del pronombre que utilices. Si yo me salgo con la mía, ¿vale?, es que yo estoy triunfando, teniendo éxito, o convenciendo a otra persona, consiguiendo algo que yo deseo, que va en contra de lo que otras personas pueden desear. Bueno, vamos a ir a comer a un restaurante. Todos dicen el restaurante al que quieren ir, pero yo quiero una paella y quiero ir a un restaurante que hace una paella muy rica. Si finalmente se opta por mi deseo, por lo que yo quiero, entonces me salgo con la mía. Si por el contrario son otras personas, serán ellos los que se salgan con la suya. Pero, en resumidas cuentas, salirse con la suya, salirme con la mía, es finalmente hacer algo que tú quieres en detrimento de otras cosas que querían hacer otras personas, pero que no van a hacer, porque te has salido con la tuya. No sé si está claro, yo creo que está bastante claro, al menos he dado todo lo que mi cerebro era capaz de hacer. El placer es algo que deseamos, el placer sexual o el placer de estar en un lugar. Tranquilos, el placer de hacer algo que nos emociona, que nos motiva, bueno, en definitiva, que algo que deseamos. Pues, atención, eh, abrid bien vuestros oídos y vuestros ojos, porque veréis la frase también, es no hay placer comparable con. Frase avanzada, ojo, eh, que esta es tan avanzada que ni la veréis. Oh, Dios mío, cuánto avanzado. No hay placer, no hay placer comparable con, no hay placer comparable con una buena conversación y un buen vino con los amigos. Por ejemplo, podéis ser sencillos, no hay placer comparable como pasar un día en el mar, en el mar, pescando, si te gusta mucho la pesca, o para mí no hay nada comparable con un buen libro, y silencio, ¿no? El placer de la lectura, para mí, es uno de los mayores placeres de las cosas que más me gustan. Bueno, el placer de cada uno, allá cada uno, pero no hay placer comparable con el de hablar tu lengua o la lengua que aprendes muy bien. Por eso os traigo esta expresión, avanzada no, avanzadísima, avanzadísima. No hay nada comparable con el placer de. No, o sea, bueno, es que la podemos formular, ¿vale? Hay pocas cosas comparables con. Bueno, no hay nada comparable con el placer de, y hay pocas cosas comparables con. Son dos frases que, cambiando de preposiciones y el orden de las palabras quieren decir lo mismo. Así que, dos por el precio de una. Algunas de vosotras sabéis que yo soy papá, yo soy papá. Y hay una cosa que a los papás, a las mamás, nos gusta mucho, y es ver que nuestros hijos disfrutan, lo pasan bien, están contentos, están contentas nuestras hijas, ¿no? Y tenemos esta frase de da gusto verlos, que, sin lugar a dudas, expresa placer, expresa deseo, algo que queremos, da gusto ver algo. Da gusto ver algo cuando disfrutamos del hecho, del mero hecho, del simple hecho de poder verlo. Del sencillo placer de que nuestra visión esté en ese momento, en acción, para ver eso, ¿no? Da gusto a mí, como padre, da gusto ver a mis hijos jugar, pasarlo bien, o aprender, en fin, hay muchas cosas que dan gusto a los papás y a las mamás. También hay cosas que nos disgustan mucho, pero como hoy estamos hablando del deseo, del placer, de las cosas que queremos, que nos gustan, pues da gusto ver a mis hijos disfrutar, pasarlo bien, reír, ser felices. Ser de lo más gratificante. Si algo nos gratifica, es que nos emociona, es que nos gusta, es que lo deseamos, es que es gratificante, es que disfrutamos de eso, ¿vale? Es de lo más gratificante. Pasar un día con la familia, ir un día a comer, a la playa, con la familia, es de lo más gratificante. Los abuelos, los hijos, los tíos, los primos, los sobrinos, todos allí, bueno, pues ese día familiar es de lo más gratificante, porque uno se encuentra tranquilo, es feliz, está alegre, puede conversar, nuestras relaciones se estrechan, podemos hablar de recuerdos, del pasado, del futuro, en fin, como podréis entender, es algo que puede ser muy gratificante. En algunos casos, puede que no lo sea tanto. Bueno, podéis encontrar la cosa que para vosotros sea gratificante y expresarla en esta frase, ser de lo más gratificante. Ir a la playa con la familia es de lo más gratificante, pero si te gusta ayudar al planeta, puedes reciclar, para ti ese momento puede ser también de lo más gratificante, porque entiendes que estás ayudando al mundo, al planeta y a tus congéneres, a otros humanos, de una manera bella, bonita, que también, obviamente, es gratificante. Ahora es un buen momento para satisfacer el deseo de aprender español. Toma ya. Ahora es un buen momento para satisfacer el deseo de comer, porque tengo mucha hambre. Se está acercando la hora de comer y ahora es un buen momento para satisfacer el deseo de. Esa es la frase que os entrego, que postro, que deposito ante vuestros ojos y oídos para que hagáis un buen uso de ella, ¿vale? Ahora es un buen momento para satisfacer el deseo que vosotros deseéis. Que yo, por otro lado, espero que se cumpla, porque yo espero y deseo lo mejor para vosotros y para vosotras. Mi madre es una gran cocinera, cocina muy bien. Desafortunadamente no vivimos en la misma ciudad, entonces no puedo comer algunos de sus platos que me gustan mucho, por ejemplo, la paella. Mi madre hace una paella, una arroz a banda, delicioso, exquisito, me chupo los dedos, se me hace la boca agua de pensar. Entonces, hecho en falta. Hecho en falta es una expresión que también indica deseo, pero el deseo de algo que no tienes. Aquí hablamos de deseo, he dicho que íbamos a utilizar un vocabulario muy preciso para matizar, para utilizar el deseo en distintas situaciones, desde distintas perspectivas, y las perspectivas en la lengua, en los estados en los que nos encontramos, pueden ser infinitas, ¿no? Echar en falta algo es desear algo que no puedes tener, tal vez momentáneamente o a veces para siempre. Un placer al que nunca he podido renunciar es el chocolate. Así de claro lo digo, así, me desnudo ante vosotras y os lo digo. Un placer al que nunca he podido renunciar es al chocolate. Estoy hablando de un placer, estoy hablando del deseo de algo que me gusta y es el chocolate. Y entonces os digo esta frase, un placer al que nunca he podido renunciar, nunca he podido decir que no, nunca he podido dejar, es el chocolate. Ha habido otros placeres en mi vida a los que he podido renunciar, pero al chocolate es un placer al que no he renunciado. Bueno, pues ya tenéis esta frase que vosotros podéis hacer vuestra, podéis dejar aquí un comentario y decir, Reyes, un placer al que nunca he podido renunciar es a ver los vídeos de Spanish from Spain, por ejemplo. Pueden ser otras cosas. Un placer al que nunca he podido renunciar es a hacer deporte, me gusta mucho hacer deporte, o nadar, o ir a la playa, o ir a la montaña, o qué sé yo. Pero dejad aquí el comentario y así estáis practicando un poquito la expresión escrita y el vocabulario. Esta frase tan bonita que os he enseñado. Espero, espero que estéis escuchando con sumo interés. ¿What? Escuchar con sumo interés. Si escuchamos con sumo interés es que lo que nos están diciendo nos interesa. Escuché con sumo interés lo que decía Alberto sobre las nuevas condiciones de trabajo. Escuché con sumo interés lo que decía Josefina sobre Tokio, porque me gusta mucho Tokio, ¿no? Sobre los cómics manga, porque me gustan mucho los cómics manga, ¿no? Hay deseo involucrado, hay querencia de algo que nos gusta, que necesitamos, que queremos, que ansiamos, ¿vale? Bueno, pues, escuchar con sumo interés. Otra frase más que, como veis, es que ya al final vais a pasar, vamos, vamos, no me digáis que no podéis expresar el deseo y hablar del deseo y de lo que queréis y de echar de menos y de tantas cosas ahora con todo el vocabulario que os estoy dando. Es que esto es una barbaridad, una barbaridad. Un matiz nuevo, introduzco un matiz nuevo y es, vale, sí querer desear, pero sin lanzar las campanas al vuelo, sin que sea quizá la cosa que más nos emocione o queramos hacer, pero sí que estamos indicando que nos involucramos, y es estar por la labor, estar por la labor. Yo estoy por la labor de, por ejemplo, es una, es una opinión política, ¿vale? Yo estoy por la labor de invertir más dinero en las escuelas, en los hospitales, en la sanidad y en la educación. Yo estoy por la labor. Es decir, que es algo que yo quiero, que yo deseo y que, si puedo colaborar de algún modo con ello, mediante los impuestos, por ejemplo, pues estoy dispuesto a hacerlo, ¿vale? Respeto a aquellos a los que no, pero yo creo que la sociedad del bienestar y un país crece y es mejor cuando los principios o derechos básicos de todas las personas están garantizadas, la educación y la sanidad. Entonces, yo estoy por la labor de que los presupuestos en educación y en sanidad sean mayores, aunque tenga que pagar más impuestos, ¿vale? Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, que en este caso va a ser hasta la semana que viene, el domingo. Aunque ya sabéis que tenéis shorts, pequeñas lecciones cortitas con vocabulario, con frases, con expresiones, para que aprendáis español, obviamente, todos los sábados, martes y jueves. Hoy es sábado, colgaré un vídeo, un cortito, y mañana, que es domingo, el vídeo, este vídeo lo tendréis para vosotros y para vosotras. La semana que viene tendréis uno nuevo, porque esto es uno para, uno para, es una de las cosas que más me gusta a mí, es hacer vídeos de español y enseñar español, que lo sepáis, que tengáis una semana estupienda, estupienda, estupenda, la vida puede ser maravillosa y nada, un besote muy grande, nos vemos, chao, adiós.